Pensar que desde un gobierno, ganan las elecciones, desde un gobierno emerge una asociación ilícita para joder al erario público, en todos los sentidos, me parece demasiado. Me parece demasiado. Esta figura de asociación ilícita nace en Estados Unidos. Uno la puede vincular también con los barras bravas, donde allí vemos muchas facciones que dirimen terrenos, que te cobran el cano por estacionar, que le cobran incluso a los que venden choripanes, hamburguesas, que se sirven también de entradas, por eso que hay alguna conexión con el club, no tengo ninguna duda. Pero aplicarlo a esta causa, uno puede decir, bueno, es ecohecho, que es pagar coimas, uno puede decir enriquecimiento ilícito, bueno, tendríamos que ver si invertimos la... En este caso, si le preguntamos, por ejemplo, a Cristina Kirchner, cómo hizo que su patrimonio creciera de manera exponencial, uno puede buscar distintas figuras, pero asociación ilícita es indicada como una jefa de esa condición, la verdad, es demasiado, no encuentro el encuadre a todo eso. Desde el punto de vista jurídico, yo no estoy hablando del punto de vista moral, no estoy hablando del punto de vista fáctico, del punto de vista jurídico. Ahora, cuando uno mira la causa, porque tenés dos cuestiones, los que creen religiosamente Cristina Fernández de Kirchner y los que no creen religiosamente Cristina Fernández de Kirchner, entonces tenés una grieta, una nueva grieta, donde aparece la condenada que tiene que serlo y bla, 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 porque se robó la Argentina, un PBI, etc., etc., sin haber visto un solo expediente. Porque así se presentan en los grupos de WhatsApp, así te lo dicen en la comodidad de un taxi, así te lo dicen tomando un café, sin haber mirado una sola prueba. Si yo le pregunto a esa persona cuáles son las pruebas, cuáles son las cosas contundentes por las cuales acusó el fiscal Luciani, y la verdad me va a decir, no, lo que pasa es que viene un título por ahí, me parece. Después tenés a los que creen de manera, insisto, religiosa, Cristina Fernández de Kirchner, sin mirar un solo papel. Entonces, digo, me parece que también acá, cuando uno empieza a trazar y a caminar sobre los caminos de la justicia, la justicia no puede actuar según cuestiones políticas, según, bueno, me dijeron, no me dijeron, supongo, no, no, tiene que actuar con respecto a las pruebas, y esas pruebas son contundentes, avanzar al respecto. Hay un elemento clave que todavía no se la condenó Cristina Fernández de Kirchner, que falta la instancia de los jueces que deben determinar si las pruebas del fiscal Luciani son contundentes, Luciani y Mola son contundentes o no. Ahora, cuando uno mira todo el recorrido de las jornadas de alegatos, insisto, me cuesta mucho encontrar de manera fehaciente, y acá no estoy haciendo una defensa a Cristina Fernández de Kirchner, o en todo caso, habría que imputarle otros hechos, y no este, donde diga, bueno, Cristina Fernández de Kirchner participó de manera fehaciente. Ella mandó este WhatsApp y dijo, mirá, buscá la plata en tal lado, o aplícale sobre precios a tal cuestión. No se la ve en ninguno de los chats que mostró Luciani. Él empieza a elucubrar sobre otras causas y empieza a conectarlas casi de manera quijotesca. Por eso digo que me cuesta entender. Si yo quiero utilizar la coherencia, yo a ustedes les tengo que contar lo que está sucediendo. No es el a mí me parece. El a mí me parece una cuestión política. Si soy afín a Cristina es porque la están persiguiendo, y si soy en contra de Cristina tiene que ir presa per se. Llama mucho la atención los argumentos que expone la Fiscalía para decir que ella es jefa de una asociación ilícita. Insisto, podemos ir por la figura, por diferentes figuras, pero esa en particular me hace mucho ruido. Podemos ir con negociaciones y combatibles con la función pública, podemos ir por cohecho, podemos ir por enriquecimiento ilícito, por muchas causas que incluso en su momento las hizo caer el ex juez Ollarbide, un juez muy ultra kirchnerista. Es para pensar todo lo que está sucediendo. Falta una instancia, vamos a ver, empiezan los momentos de defensa, y luego sí, yo calculo que dentro de un mes va a haber una sentencia, veremos, obviamente en primera instancia, después se tendrá que determinar avanzando las instancias, yo creo que esto va a ser largo, largo. Pero acá hay algo, para cerrar este primer comentario, acá hay algo sustancioso, que hay cosas que se investigan y cosas que no, y eso es lo que me preocupa. En cualquier caso, una cosa es lo que sucedió en la causa de vialidad y otra cosa es la figura de asociación ilícita. Centrémonos en eso, no nos vayamos de eso. Y además, porque el Estado Nacional en todas sus vertientes tiene resortes para controlar, y esos que supuestamente controlan, la CIGEM por ejemplo, ninguno de ellos está imputado. Raro, ¿no? Raro.